De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el campeonato nacional de tríos, los retadores. El maestro lagunero, Blue Panther. El hombre de las liberaciones rudas, Psicosis. Capitaneados por el apocalíptico, hijo de la merced, Fuerza Guerrera. Los campeones. El ídolo de los niños, Supermuñeco. Llamado a ser una figura de la lucha libre profesional del siglo XXI, Rey Misterio Junior. Y el hombre con destellos de diamante. Equipo de ninja moderno, el número uno en la popularidad. Capitaneando este equipo, Octagon. Amigos, amigos aficionados, directo de Catemaco a la ciudad de Monterrey. Viene de un conciliábulo de brujas y de brujos. Le dieron la bendición del mal. Hoy se presenta con un teñido al rubio provocativo. No sufran damas. Ya llegó su galán. ¡El Tirantes! Bien, amigos, para llevarles esta lucha. Desde la Sultana del Norte. Interesante. Desde luego por sus características. Sobre todo porque es el campeonato nacional de tríos. Los actuales dueños, Supermuñeco, Rey Misterio Junior y Octagon. Ahí tenemos ya el primer avance de esta caída, Supermuñeco. Todavía recordamos aquella batalla en Ciudad Juárez. Cuando Supermuñeco ingresó como relevo. Enfrentando a los payasos y no solamente cortando su racha de triunfos. O su racha indicta para ser más precisos. Sino quitarles ese cinturón de la especialidad. Supermuñeco consentido por su vistoso uniforme. Pero también por su forma de luchar. Y aquí lo tenemos como uno de los grandes maestros. Este fue uno de los primeros luchadores, Doctor Alfonso Morales. De la generación de luchadores fantasía. Y aquí está Supermuñeco consiguiendo ese cariño y respeto del público. Así es, Jesús. Este hombre que nació para la lucha libre. Allá en el pabillón azteca. Y que fue el gladiador que la noche. En que el periodista Ricardo Rocha en vivo presentó. Una función de lucha libre en el Estudio B de Televisa Chapultepec. Y que fue el resucitar del espectáculo familiar del Pancracio. Ricardo Rocha en ese entonces dijo que Supermuñeco iba a ser el ídolo. Y no se equivocó. Vean nada más aquí como somete de esta forma. A este espléndido gladiador rudo, rudo, rudísimo. Y es sorprendente como psicosis ha crecido. Luchísticamente. Primero pelirrojo. Ahora ha salido de blonda cabellera. Y no sabemos que se puede esperar ya del tirantes. Entonces, sus constantes cambios de actitud de mesurado a ultra villano. Y de haberlo conocido con cabello en color negro. Ahora está exactamente en el otro extremo. Así como mandan a Fuerza Guerrera con esos enganches perfectos del Supermuñeco. Excelente peso que tiene el Supermuñeco. Y maneja bien el centro del equilibrio. Maltatando al Chilango número uno. Al ídolo en la Candelaria de los Patos de la Colonia Maravillas. Allá en Ciudad Mesa. Y amado también por los rudos rectomontanos. Un estrellón muy al estilo de Blue Panther en contra de Juventud Guerrera. Mucho mayor peso de parte del Gómez Palatino. Pero esta es la respuesta del joven. Del nuevo ídolo de Caracas, Venezuela. Que golpe de antebrazo le acaban de acomodar. Un close line ahí lo dejan postrado en el centro de la plataforma. Lo incorporan con suma facilidad. El Gómez Palatino así lo pretende sacar de bandera. No se percata. Aquí está en las alturas la especialidad de la casa precisamente de el Baja Californiano. Girando y ahora estrellando a Blue Panther. En la plataforma. Sorpresa. El factor sorpresa importante. En la estrategia de la esquina técnica, doctor. Así es, Zúñiga. La gente grita psicosis, psicosis, psicosis. No están equivocados. Es un joven estelar ante el experimentado octagón. Qué manera de recordar aquella pareja que hizo con Saigon Dragon. Con el último dragón. Una pareja que polarizó la tensión. Y aquí se me embanda. Qué forma de salir del cornúpeta. El doctor Samuel Rosete ha tenido confianza en esta psicosis. Vean cómo aquí tienen ustedes al maestro Panther. Ante este que es súper, súper muñeco. Enorme octagón. Vámonos con Fuerza Guerrera sobre este súper muñeco. Que está fuerte. Está mientras tanto con este léxico salvadoreño. Perdóneme usted, alvaradeño. Fuerza Guerrera olvidando que muchos niños. Están siguiendo esta transmisión. Y que hay colocados micrófonos. En la parte superior de la iluminación que confeccionó. El señor ingeniero Héctor Ramírez Arreguín. Especialista en luminotecnia. Aquí nos vamos. Esta Fuerza Guerrera. Siendo sometido por este lance. Don Rodrigo Silva de Super Niño. Rey Misterio Junior. Qué enorme Jesús. Definitivamente. Ese lance lo tiene bien dominado. Rey Misterio Junior. Algunos la conocen como la Frankenstein. Y ahí tenemos a Rey Misterio Junior en la especialidad. Mostrando su capacidad enorme en realidad. Día con día. Crescenta. No solamente su popularidad. Sino su valor como elemento de la empresa AAA. De la tres veces estelar. Una lucha apoteósica. Tal y como se esperaba. De entrega. De fascinación para el público. Que deleita. Con estos lances acrobáticos. Aquí observamos a Octagón. Enfrentando al más rápido del cuadrilátero. A Psicosis. El TJ Baby azotado de esta forma. Pasándolo perfectamente. El amo de los ocho ángulos. Requería mayor castigo el Baja Californiano. Y ahí venía Octagón preciso. A castigarlo. Una forma muy singular de enganchar de Octagón. Sorprendiendo la espalda. Enganchando el brazo derecho. Y así lo proyectaba hacia un extremo del cuadrilátero. Y aún había mucho más para Psicosis. Era menester rendirlo. Demostrarle tajantemente que esta primera caída era para los técnicos. Y ahí está Octagón. Y vale la pena decirlo. Es muy importante marcarlo. Octagón. Lo hemos visto excelente en muchas partes de la República. Pero hoy en Monterrey. Esas tijeras han sido espectaculares. Bien puestas. Firmes las piernas. Como aquel Black Guzmán que manejaba las piernas. Como un gran maestro. Así observamos a Octagón en esta noche. Enhorabuena. Para el ídolo veracruzano. La segunda caída inicia. Y ahí está Blue Panther. Enfrentando al supermuñeco. Pasando de rodada. Y ahora el enganche para el Gómez Palatino. Que con el vuelo se incorpora de inmediato. Lo repite. Cuidado. Psicosis por medio. Tres enganches para el profe Gómez Palatino. Y este grito de sagacidad y alegría. Tenemos al supermuñeco. Apantallando a sus contrincantes. Fuerza guerrera. Blue Panther y Psicosis. Va a ser el relevo a su esquina. Y es la locura en esta arena coliseo en Monterrey. Que presentación tan espectacular. Y que entrega de estos seis gladiadores. El aplauso de verdad y el reconocimiento. Porque que inspirados vienen. Esta sexteta. E integrantes de la tres veces estelar. Ahí viene una vez más. Rey Mysterio Junior. Con esas tijeras mortales. Para el más rápido de Tijuana. El más rápido de los cuadriláteros. Mortar hacia atrás. Proyectando con la tercera cuerda. El tackle. Y aquí viene. Bueno. Espectacular. Qué calificativos les podemos dar. A estos lances. De Rey Mysterio Junior. Que plenamente. Está. En su mejor momento. De su vida luchística. Doctor. Señoras y señores. Esto es lo increíble. Como dijera Frank Tarkenton. Aquel mariscal de campo de los vikingos de Minnesota. Don Rodrigo Silva. Eso debe de ir a la memoria electrónica de Televisa. Se acabó. El joven somete al maestro. Pero vean nada más como aquí regresa. Contemporáneos de Baja California. Saludos a Tijuana. Cuando aquí está aplicando. Este cangrejo de soberbia manufactura. Hombres que arrancaron. En el surgimiento de la empresa estelar. Triple a foul. 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 Eres malandrín. Fuerza guerrera. Ahí te lo dejo Zúñiga. Bueno pues aquí aplicando un cangrejo con estaca. Y evidente la falta. Sin embargo los referis no dijeron. Esta boca es mía. Estrellan al amo de los ocho ángulos. Y tal parece como usted lo observa. La mano en lo alto de los rudos. Anotándose esta segunda caída. Bien rendido ya Blue Panther. Sin embargo el capitán es Fuerza Guerrera. Y aquí observamos el foul. Lo tomaba entre sus brazos. No precisamente para arrullarlo. Levantaba la rodilla. Que escondía las malas intenciones de Fuerza Guerrera. Y ahí queda ya apostrado en el piso el super muñeco. Cargado de dulces e ilusiones. Sin embargo ahora con una caída que no resultó ser de acuerdo a lo planeado en los vestidores. Según podemos apreciar a la distancia del bando de los técnicos. Las opiniones se dividen como es normal en una plaza tan importante como lo es Monterrey. Y cuidado porque viene lo mejor amables amigos de la República Mexicana. Amables amigos de Televisa. Aquí observamos el preámbulo precisamente de lo que será la tercera caída. Vapuleado queda Rey Mysterio Junior después de esa soberbia ejecución de psicosis. Es un castigo terrible a la columna vertebral. Jaló con toda la fuerza psicosis. Y aquí está el llamado para este último capítulo de este desafío doctor. Bien señoras y señores amables amigos de Televisa. Arranca lo que es la tercera, tercera, tercera caída. Ahí estamos en el diálogo de la ciudadanía. Repudiando a Fuerza Guerrera. Arengándolo a que tenga más valor. A que no sea sometido por el inmenso. Rey Mysterio Junior. También ahí aparece Octagon. Una señora furibunda. Aplicando toda la lexicología. A vida y por haber. A broma a Vlad prácticamente. A este que es Fuerza Guerrera que mejor se sale por petenera. Vámonos amables amigos aquí con este que es Fuerza Guerrera que está atónito. Está verdadero. ¡Esa es una falta! Está lastimado. Y esta es una zona en donde se duele pero en serio. Hay que recordar que en esa porción de la extremidad inferior se insertan cuatro músculos. Muy lastimado está su pernillo Rey Mysterio Junior. Situación que aprovecha. Merced a su dilatada experiencia. Desde que es el mosco de la Merced. Y vuelve a lastimarlo por ahí. Hay que recordar que una de las luchas memorables de que se tenga historia. En el Coraco en Hall de Japón. Fue cuando Fuerza Guerrera acompañado del signo del tejano del negro navarro. De Super Astro. De Baby Face. Del enmascarado de Plata el Santo. De Pedro el Perro Aguayo fue la que efectuó frente al enmascarado de Plata el Santo. Allá en Japón. Mientras tanto aquí regresamos a este que es el rincón al juego de cuerdas. Super niño en las alturas. Pero vean nada más la manera. Como este gladiador de tonelaje suficiente. El maestro lagunero Panther dándole el relevo a este que es cornópata que merece estar en las mejores plazas del mundo. Empezando por la México. La más importante. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, sensacional Jesús. Exactamente la huracarrana creación del gran huracán Ramírez. Aplicada con maestría de parte de Rey Mysterio Jr. Sorpresivamente la aplicó al cornúpeta y llegó el apoyo rudo para quitarlo del problema. Con ese crotch lo llevan al centro de la plataforma. Seguramente Psicosis buscará las cuerdas para hacer alguno de sus espectaculares lances. Pero lo sorprende ahora Rey Mysterio Jr. con esas patadas de canguro fuera del cuadrilátero. La emotividad la alcanza usted a recibir, a percibir con ese grito emotivo de todo este público ahora en la coliseo. Patada sorpresiva para el estómago del supermuñeco. Con un crotch terrible. Ve usted como rebota inclusive. Ahora castiga con ese sentón. Clásico para ir mermando la capacidad del contrincante. A la proyección contra las cuerdas. El castigado es fuerza guerrera. Giro y quebradora. Este es uno de los ángulos de castigo terrible para fuerza guerrera. La columna vertebral. Pero el Gómez Palatino, capitán de los rudos, está muy de cerca cuidando los intereses de los irreflexibles. Haciendo el relevo octagón y lama de los ocho ángulos. Se proyecta contra su ya clásico rival. Y aquí observamos, doctor, una falta. Y yo creo que los referis alcanzaron a observarla. Sabes que Jesús, el Kino lo vio de frente. Kino, empiezas a ingresar a la lista de los incapaces. De los miopes. Y ahí. El oxigenado tirantes dice que es una falta. Esto es, señoras y señores, la repetición. El equipo técnico de Televisa, Tampico. Trabajando incansablemente bien en defectuar la gira. Por Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y hoy cumplen con eficiencia. Y con un alto grado de calificación. Su cometido para llevar estas que son las escenas elegidas. Por Don Rodrigo Silva. El de Tijuana, Baja California. Allá donde es un ídolo. El Yoriboy Campas. Luis Ramón, el Yoriboy. Mientras tanto, vamos a las alturas. Este de Tijuana, Baja California. Vean nada más, señoras y señores. ¡Super niño! Está hecho. El gladiador increíble que lo viera. Don Adalberto Martínez Resortes. Diría. Este es el luchador fenómeno, Zúñiga. Definitivamente el más espectacular de los jóvenes. De la nueva camada. La empresa triple A. Supermuñeco, giro y quebradora. Sorprendiendo al más rápido de los cuadriláteros. Al TJ Baby. Y aquí viene una vez más Rey Mysterio Jr. Tratando de rendir al capitán. Y Octagon mostrando las alas al viento. Con plancha. Pero ahora lo sorprende con la patada. Perfectamente bien aplicada de parte de Fuerza Guerrera. Los estrellan al bando de los rudos. Triple patada. Y esto que a continuación viene es un poema. Triple vuelo terrible para los rudos. Topes increíbles. Entre segunda y tercera. El conteo no se hace esperar. Cinco. Vamos a ver quiénes serán los primeros en ingresar a la plataforma. Octagon ya se ha recuperado. Buscando su esquina. Regresa. Tomándolo con calma. Dándose ese respiro necesario en esta tercera caída. De una lucha que se ha vivido intensamente. Se interrumpe el conteo ya por el ingreso de Psicosis y de parte también de Octagon. Octagon. Exhaustiva y entregada ha sido esta lucha para ambos bandos. Y ahora sacan la silla Psicosis. Octagon está preparando, apuntando y fuego. La silla Zacatecana. Doble equivocación de Rey Mysterio Jr. Supermuñeco. El Gómez Palatino y Fuerza Guerrera están tomándose el tiempo necesario para coordinarse. Y esta es la respuesta de los técnicos. La rana y la huracarrana. Ahí lo estamos observando. Toque de espalda. Se la cambian. A Supermuñeco y lo mismo a Rey Mysterio Jr. Los focos de emergencia se encienden en ambos bandos. Vamos a ver qué desnucadora le aplican ahora a Rey Mysterio Jr. Lo mismo hacen con él. Supermuñeco. Dos segundos solamente, doctor. Amables amigos, qué dramatismo se está viviendo. Aquí en Monterrey, Nuevo León. Es la forma como ahora dos veterinazos de la lucha libre. Mientras tanto, aquí Supermuñeco proyecta a Superniño Rey Mysterio Jr. Una plancha con proyección de muerte. Este Superniño Rey Mysterio Jr. Aquí está cayendo vía octagon. Esto es increíble. Se persina. Se atoró. Don Rodrigo Silva se atoró. Supermuñeco. Muy lastimado está. Y la gente le grita psicosis, psicosis, psicosis. Este octagon. Ahí tenemos a este que es... En un tete a tete. Vean nada más. La habilidad lo lleva para aplicar. Toca la espalda. Proyecta de esta forma. Le regresa. Sensacional. Psicosis. Psicosis sensacional. Don Rodrigo Silva. Extraordinario psicosis. La gente se la entrega. Qué manera de reconocer. Aquí este señor verdaderamente complacido. Por la demostración. Bastante lastimado ya ese Supermuñeco bajo la plataforma Jesús. Qué extraordinaria lucha hemos visto. Exactamente, doctor. Además, ya tiene nuevo dueño el campeonato nacional de la especialidad. Y esta dama disfrutando este campeonato. Una lucha que se antojaba con estas características. El comisionado en turno hace su arribo al cuadrilátero para entregar la presea. Y señera la cintura. Este emblemático para Psicosis. Para Blue Panther. Para Fuerza Guerrera. Que hoy sus admiradoras ven con beneplácito este triunfo. Ganado. Con todo el honor. Ahí está. Reciben el aplauso del respetable. Se lo merecen de verdad. Le ganaron en buena lida a Octagón, a Rey Misterio y al Supermuñeco. Que en ese último lance cae accidentadamente. Los rudos reciben el reconocimiento de sus contrincantes. Y esto se llama perder honradamente. Demostraron en esta noche ser mejores Psicosis ante Octagón. Supermuñeco se vio aminorado por la capacidad de Blue Panther y Rey Misterio. Aunque insistió infinidad de veces vencer a Fuerza Guerrera. No lo pudo lograr en esta noche. Ahí están. Los nuevos campeones nacionales de trío. Psicosis, Fuerza Guerrera. Y también... Blue Panther, el Gómez Palatino. Del cual escuchamos el himno de los incansables hermanos Hernández. Se van contentos, satisfechos desde luego a casa. Pero siempre queda una nueva oportunidad para Rey Misterio, para Octagón, para Supermuñeco. Para pedir esa revancha. Que también se la merecen. ¿Cómo no? Porque lucharon con gusto. Lucharon con entrega. Y se van humillados. Inclusive Supermuñeco lastimado de una de sus piernas al atorarse accidentalmente con las cuerdas. Y caer... Desde esa altura aproximadamente quizá a dos metros. Pero siempre hay oportunidades. No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Y seguramente volverán a encontrarse en algún lugar de la república para tratar de recuperar ese cetro. O que los rudos Psicosis, Fuerza Guerrera y Blue Panther demuestren una vez más por qué han ganado en esta noche. La suerte les acompañó. Pero la capacidad, la entrega y esa decisión con la que salieron de los vestidores para ganar esta afrenta fue determinante. A pesar de que algunos discuten, la mayoría del público observó con beneplácito estos instantes que ahora repetimos para ustedes. Triple vuelo. Aquí estaba dado que los técnicos querían conservar ese sitio de campeones nacionales de tríos. Pero no se esperaban la respuesta de los rudos. Que a pesar que algunos reprueban, otros disfrutan de su valentía y de este gran triunfo. Que también quedará marcado como una de las mejores luchas de 1995. Aquí observamos a Supermuñeco. Que buscaba afanosamente recuperar la vertical y ese ataque incisivo. Aquí fallaba un poco. Le flaqueaban las piernas al Rey Misterio. Pero recomponía el camino y planchaba a Fuerza Guerrera. Insistía Juventud de Rey Misterio sobre la veteranía de Fuerza Guerrera. Sin embargo, el momento no se llegó. Sorprendía octagón al Gómez Palatino que así lo bajaba. Pero aquí llegaba el momento accidental del Supermuñeco. En variante ahí que parecía evolucionar de doble Nelson. A un ataque a la saga. Ahí se atoraba la rodilla precisamente del Supermuñeco. La rodilla derecha y caía con esta misma en el piso. Lastimándose. Y Blue Panther pudo tener los arrestos y el tiempo para rehacer la estrategia. Así es, amables amigos. Desde Monterrey en la arena con Iseo. Esta es la imagen de la Fuerza Triple A.